En este espacio, todo lo que quisiste saber sobre el judaísmo en un solo pie, tenemos una pregunta que nos hizo llegar Rosa desde Monterrey. La pregunta es ¿por qué el calendario judío es distinto al calendario gregoriano? Vamos a empezar explicando algo fundamental. Los calendarios son una de las grandes obras de la cultura humana, porque el calendario es una forma en que las sociedades conectan la cultura con la naturaleza, con el conocimiento que tienen de la realidad y la visión del mundo. Por eso, el calendario azteca y los calendarios de otros pueblos y el calendario gregoriano y el calendario judío son obras maestras de la cultura universal. Ahora, hablando acerca del calendario judío en particular. El calendario judío tuvo un desarrollo porque se combinan dos tradiciones. Por un lado, el calendario lunar, típico más de pastores, y el calendario solar, típico más de agricultores, que tiene que ver con las estaciones del año. El calendario gregoriano, que se adoptó en el sector del mundo occidental, es un calendario eminentemente solar. El calendario que sigue el Islam, por ejemplo, es un calendario totalmente lunar. Hay una diferencia de varios días de duración del año, entre el año lunar, que es más corto, y el año solar. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que Ramadán, que es ese mes de ayuno que tienen los islámicos, puede caer en verano, en invierno, se va corriendo conforme al desfasaje entre el calendario lunar y el calendario solar. El calendario judío es lunisolar, es decir, los meses son meses lunares, son meses más cortos, pero se lo ajusta a las estaciones del año, porque, por ejemplo, la Pascua, la fecha de la liberación, cae siempre en la primavera. Entonces, para eso se agrega, cada tantos años, una especie de mes bisiesto. O sea, hay meses que tienen 13 meses en lugar de 12 meses. Y de esa forma se compensan los días que se fueron perdiendo o cambiando por el calendario lunar. Entonces, el calendario judío es un calendario lunisolar, con meses más cortos que los meses solares, y al mismo tiempo es un calendario que está ajustado a las estaciones del año. Entonces, la Pascua siempre cae dentro de la primavera, como lo dice la Biblia, el Hagavid, la fiesta de la primavera. El calendario judío es una forma, es por un lado un ciclo, como todos los calendarios, que nos permite revivir los distintos momentos centrales de la cosmovisión del mundo judío. En el mundo hay muchos calendarios, y como dije antes, es una obra maestra de la creatividad humana, de cómo conectar naturaleza, cultura y sabiduría. Si quieres conocer más sobre este y otros temas, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales Universidad Hebraica de México.